de la Asamblea Nacional Constituyente En las pantallas de ANDB vamos a observar la llegada de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delsi Rodríguez, quien se encuentra en compañía de un grupo de personas con discapacidad que se acercaron hoy a la Asamblea Nacional Constituyente para dar gracias a la Revolución de la manera en que han sido incluidos. Solo en Revolución se observan este tipo de actividades. Observamos a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente saludando a personas con discapacidad y a miembros de la Misión José Gregorio Hernández. Recordemos que esta Misión José Gregorio Hernández fue creada en el año 2008 por el Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de dignificar a todas estas personas que habían sido desplazadas durante la Cuarta República. Es importante resaltar que la Revolución Bolivariana dignificó a las personas con discapacidad y así lo mismo lo asegura el Presidente Nicolás Maduro y es el mismo trabajo que viene desarrollando el Presidente Nicolás Maduro a través del sistema de misiones y grandes misiones con las que han sido beneficiadas y atendidas personas con diferentes discapacidades. Recordemos que el 15 de noviembre del año 2006 fue aprobada en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para personas con discapacidad, el cual abrió un sinfín de oportunidades para quienes en alguna razón fueron desplazados, sobre todo se vio en la Cuarta República. Esta ley cuenta con 96 artículos y fue creada para dejar atrás el concepto de incapacidad. Recordemos que el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías no quiso que se siguiera utilizando esa palabra, es cuando dice que se deberían llamar personas con discapacidad y fue cuando cambió su nombre. Esta ley, esta ley que fue creada, fue aprobada el 15 de noviembre del año 2006, reconoce a todas las personas con discapacidad intelectual, motora, auditiva, visual, sordociegas, así como las de bajas de talla, auto y estatura. Esto le permitió incluir a este tipo de personas dentro de la sociedad venezolana, personas que cuentan con los mismos derechos que cuenta cualquier ciudadano. Es importante restartar que dentro de esta ley hay un artículo que especifica que cada empresa debe incorporar por lo menos a un 5% de personas con algún tipo de discapacidad. Estas personas hoy llegan al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo para agradecer a la Revolución Bolivariana por la inclusión de las personas con discapacidad en la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que esta Asamblea Nacional Constituyente cuenta con 5 personas con discapacidad, dentro de los cuales el presidente de esta comisión es Emilio Colina Paz y como vicepresidenta de la Comisión de Personas con discapacidad, María Gabriela Vega Sosa. Son personas con discapacidad que durante el periodo de campaña salieron, visitaron casa a casa y recogieron algunas propuestas, propuestas que van a ser debatidas en el seno de esta Asamblea Nacional Constituyente y que posteriormente van a ser incluidas dentro de la Carta Magna. Recordemos que solo en Revolución se ha visto este tipo de acciones y es por primera vez en la historia venezolana que estas personas con discapacidad están siendo tomadas en cuenta. En el año 99 el presidente trató de incluir y les dio derechos a estas personas, pero es ahora, con esta nueva Carta Magna, donde estas personas van a tener un papel protagónico, al igual que la juventud, los estudiantes, los trabajadores y todos los sectores que están involucrados en esta Asamblea Nacional Constituyente, que fue instalada el pasado 4 de agosto del año 2017 y que ya lleva 19 sesiones, 19 sesiones promoviendo la paz, el diálogo y promoviendo que cada uno de estos sectores sea reivindicado, sea tomado en cuenta y den todas sus propuestas para poder plasmar en nuestra Carta Magna, poder blindar nuestra Carta Magna, que es el objetivo fundamental, fue uno de los objetivos fundamentales de esta Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo anunciado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Morse. Es importante destacar que en el año 2017, en la actualidad, el registro de las personas que integran la misión José Gregorio Hernández son más de 380 mil venezolanos. También es importante resaltar que 1 millón 464 mil personas han recibido diferentes ayudas técnicas por parte de esta misión. Esta misión fue lanzada el 15 de marzo del año 2008 por el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Rías con ese objetivo de reivindicar a las personas con discapacidad. Seguimos observando a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien se encuentra saludando a estas personas que hoy forman parte, o están participando en esta sesión número 19 de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo que se espera que el día de hoy sea anunciado el capítulo de Personas con Discapacidad, se abra este capítulo con un amplio debate, un amplio debate que se va a desarrollar y que van a participar más de 540 constituyentes que hoy integran esta Asamblea Nacional Constituyente, al igual que se realizó con el capítulo de Cultura, de Educación y los diferentes capítulos que se han abierto por esta Asamblea Nacional Constituyente para ser debatidos. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! En 19 años, como el gobierno bolivariano, el gobierno del Comandante Supremo Hugo Chávez y del Presidente Nicolás Maduro Moros, en compañía de todas las fuerzas revolucionarias, han apoyado a cada uno de los sectores de Venezuela con el fin de garantizar sus derechos, derechos que fueron vulnerados en la época de la Cuarta República, donde en esos 40 años, comprendidos entre 1958 y 1998, fueron vulnerados todos los derechos en nuestro país. Y hoy por hoy fue esto, reivindicado en la Revolución Bolivariana. Vamos a escuchar un poco el sonido ambiente que se vive en estos momentos aquí, desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Así es. Así que lo propuso el Presidente Maduro y vamos a cumplirle a todas las personas con discapacidad. Más nada, así es. Un abrazo. No, no, para mí es un abrazo. Un beso. Dios la bendiga. Otra canción. Bueno, si me piden, si piden otra canción, pues como dice el Presidente Nicolás, aprobado, pues. Bien, vamos a seguir escuchando impresiones. También se encuentra, también en estos momentos, el constituyente Pedro Carreño, en compañía del constituyente Darío Vivas, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Semana Nacional Constituyente, junto a Angelo Rivas, de igual manera, dándole este merecido homenaje a nuestras personas, a nuestro pueblo, con discapacidad, que son tan vital, tan importantes, en el proceso de la Revolución Bolivariana, en el proceso de inclusión del gobierno bolivariano. Sigamos escuchando más canciones en estos momentos, desde los jardines del Palacio Federal Legislativo antes que arranquen la sesión. ¿Cómo dice, comandante? Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. A ver. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Ven pa' que cante conmigo. ¿Cómo dice? Mira que vengo muy triste, por los caminos del llano. Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Ven pa' que cante, ven pa' que cante. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos. Que está en el cielo. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. Por aguas del río Arauca, en Bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverás. Por aguas del río Arauca, en Bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverás. Eso es lo que yo presiento. Y en mi desesperación voy dejando en mi canta de pedazos del corazón. Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste. Que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste. Que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Y dile que me recuerde que no me vaya a olvidar. Porque si llega a olvidarme, la pena me va a matar. ¡Llega nuestra música venezolana! Hay que amarla, hay que quererla. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga grandemente. Ayer era Lucía Valentina, una joven cantante, una joven sin duda con mucho talento, quien es digna representante de nuestro hermoso pueblo con discapacidad. Recordemos que este importante sector del país tiene cinco constituyentes en el seno del máximo ente plenipotenciario del país, donde sus derechos serán garantizados solo en revolución bolivariana. Seguimos. ...de la Guarimba, porque nosotros aquí en Venezuela no queremos guerra, no queremos más violencia, basta de eso, pero nosotros queremos que Venezuela sea una tierra de paz así como lo es. Abracémonos todos como hermanos, respetarnos así como nos puso Dios vivir en tranquilidad y en armonía. Póngale cuidado a esta canción. Quiero que todos se abracen como hermanos, que así fueran en casa. Grito con silencia, me pregunto ¿Dónde está tu alma? ¿A dónde quedo? La vida sincera reclama silenciar los odios y la intolerancia y así liberar del amor nuestras ganas. Venezuela es tierra de paz, un ejército de humanidad. La pasión super y crida en un sueño son las ganas de un pueblo lleno de honestidad. Venezuela es tierra de paz, en el arpa del llano al cantar, En aquel campesino que siembra el amor por la tierra y hombres en libertad, libertad. Somos en libertad. La historia me encuentra implacable, que somos un pueblo lleno de un mago. Que somos la fe y la esperanza, que aquellos que nunca tuvieron un sueño y somos por siempre. Venezuela es una tierra de paz, Venezuela es tierra de paz, un ejército de humanidad. La pasión super y crida en un sueño son las ganas de un pueblo lleno de honestidad. Venezuela es tierra de paz, en el arpa del llano al cantar, en aquel campesino que siembra el amor por la tierra y hombres en libertad. Venezuela es la tierra del trabajador, del obrero en su ardua labor, del soldado en mi patria querida, del amor por la vida y destinos de Dios. Venezuela es la tierra de paz, un ejército de humanidad. La pasión sumergida en un sueño son las ganas de un pueblo lleno de honestidad. Venezuela es la tierra de paz, un ejército de humanidad. Venezuela es la tierra de paz, un ejército de humanidad. Hoy que siembra el amor, porque somos un pueblo en libertad. Venezuela es la tierra de paz, un ejército de humanidad. Bien, observamos a Lucía Valentina cantándole a las personas que se encuentran presentes en el Palacio Federal Legislativo en compañía de los Constituyentes Darío Vivas, la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delsi Rodríguez, el Constituyente Ángelo Rivas, así como integrantes de la misión José Gregorio Hernández, quienes la acompañan en este momento. Se espera que para el día de hoy se abra el capítulo de personas con discapacidad y estamos a la espera de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delsi Rodríguez. Presidente Maduro, avanzamos en los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, recuerden, quiero decir a todas las personas que tengan alguna discapacidad que los sueños se hacen realidad, con mucho trabajo, con mucha alegría, con mucho empeño y mucha constancia, porque la única discapacidad que existe es una mala actitud. Vamos a ser felices y seguir adelante. Bueno, un beso para ustedes también. Te quiero mucho, mi camarada. ¡Y que viva Chávez Carepa! ¡Que viva! Reivindicados, con ocho, con este caso cinco constituyentes que fueron electos, que son dignos representantes de este importante sector del país, sector reivindicado, gracias a la revolución bolivariana, gracias al gobierno del comandante. Muchas gracias. 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 Bien, observamos a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delsi Rodríguez, quien va a hacer entrada al Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo para dar inicio a esta sesión número 19 de la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá lugar aquí en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, una vez de haber compartido y haber saludado a las personas con discapacidad quienes se encuentran presentes, en el Palacio Federal Legislativo para dar inicio hoy al capítulo de personas con discapacidad. Estamos a la espera de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente a que haga entrada al Hemiciclo Protocolar para iniciar esta sesión. Es importante resaltar que durante la semana pasada, el pasado jueves, se realizó la sesión número 18 de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se trató como único punto un diálogo por la paz en conmemoración al Día Internacional de la Paz. Allí en este diálogo, diferentes constituyentes tuvieron la oportunidad de debatir y dar a conocer sus puntos de vista con respecto a las acciones ingenesistas que ha venido propiciando el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela, con amenaza a la paz de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro, con diferentes acciones, ha venido contrarrestando. Una de ellas fue la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente, que tiene como principal objetivo la paz y el diálogo nacional. De esta manera, los constituyentes intervinieron en este diálogo y se afirma un decreto constituyente por la paz de Venezuela. Esto así lo anunció la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Es hipotrato de resaltar que el día de hoy se espera que se dé inicio al capítulo de personas con discapacidad. Recordemos que estas personas fueron reivindicadas por la Revolución Bolivariana desde el año 2006, con la creación de la Ley para Personas con Discapacidad, con lo cual fueron incorporadas a la sociedad venezolana. Luego, en el año 2008, el jefe de Estado, Hugo Rafael Chávez Frías, fue anunciada la misión José Gregorio Hernández, la cual cuenta con más de 380 personas hasta la fecha inscritas que forman parte de este proceso. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a venir con más detalles de esta sesión número 19 de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. 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 bach. de la subsecretaria, Carolina, 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 John, la presidenta ordenó a la secretaría dar lectura a las actas de las sesiones ordinarias del jueves 14 de septiembre y del martes 19 de septiembre. Sometidas a votación, ambas actas resultaron aprobadas por unanimidad. A continuación, la Presidenta ordenó al Secretario dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del jueves 21 de septiembre. Único, Día Internacional de la Paz. Sometida a votación, la propuesta del orden del día leída por el Secretario resultó aprobada por unanimidad. Punto único, Día Internacional de la Paz. En este punto, la Presidenta reivindicó este Día Internacional como base fundamental del trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente, razón por la cual abrió un debate en torno a la consolidación de la paz como alto valor y principio de los pueblos, en especial de la República Bolivariana de Venezuela, como condición necesaria para el desarrollo armónico del sistema socioeconómico en nuestro país. Seguidamente, concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al constituyente y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Adán Chávez. Durante su intervención, puntualizó el reconocimiento de la labor de paz realizada por la convocatoria al poder constituyente originario por parte del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la cual fue respaldada masivamente en la votación del pueblo venezolano el pasado 30 de julio. De igual forma, recordó al Pleno de Constituyentes la declaración en el marco de la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas. han realizado 120 países rechazando las medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos como las que vienen ejecutando contra la República Bolivariana de Venezuela, cuestión que nos confirma que no estamos solos en la lucha por edificar la paz entre nuestras naciones. Asimismo, informó sobre los pormenores del encuentro de solidaridad Todos Somos Venezuela, impulsado a través del trabajo mancomunado entre la Asamblea Nacional Constituyente y el gobierno bolivariano, encabezado por la Cancillería y otros despachos del Gabinete Ejecutivo, para profundizar el proceso de intercambio con otros pueblos a fin de dar a conocer la verdad de Venezuela y el trabajo de su pueblo por el sostenimiento de nuestra independencia nacional contra el asedio de la derecha internacional y sus poderes fácticos. Finalmente, el constituyente Adán Chávez expresó que a partir de este encuentro se ha configurado un equipo de trabajo que permita realizar actividades de cualquier naturaleza tendientes a consolidar la lucha por la paz y la justicia para enfrentar de manera eficaz y eficiente los ataques a la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, la Presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de la Tribuna de Oradores a los constituyentes que Irinet Fernández, Jacobo Torres, Luis José Marcano, Nosliu Rodríguez, Saúl Ortega, en su condición de Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y el segundo Vicepresidente, Constituyente Julián Isaías Rodríguez. Concluido el debate, la Presidenta ordenó al primer Vicepresidente, Constituyente Elvis Eduardo Amoroso, dar lectura de la propuesta de acuerdo constituyente por el Día Internacional de la Paz. Leído el referido acuerdo constituyente y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Seguidamente, la Presidenta ordenó al Secretario dar lectura a la cuenta de la sesión ordinaria del día jueves 21 de septiembre de 2017. Punto único de la cuenta. Comunicación de fecha miércoles 20 de septiembre de 2017, suscrita por la constituyente territorial por el municipio Ezequiel Zamora del Estado Cogedes, Erika del Valle Farías. Mediante el cual solicita permiso temporal para asumir el cargo de Ministra del Poder Popular para el despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. Sometido a votación, el permiso temporal correspondiente resultó aprobado por unanimidad. A continuación, la Presidenta informó al Pleno que en la ciudad de San Salvador, capital de la República de El Salvador, se llevó a cabo una reunión de la Eurolat, donde los partidos políticos de izquierda de Europa y América Latina emitieron una declaración respaldando a la Revolución Bolivariana, condenando cualquier intento de intervención o bloqueo contra nuestra patria y apoyando la convocatoria por parte del Presidente Nicolás Maduro Moros a la Asamblea Nacional Constituyente, reiterando a su vez el compromiso de este poder originario de no defraudar el legado histórico de la patria grande latinoamericana. Por otra parte, manifestó que el día sábado 23 de septiembre se llevará a cabo en el marco del Día Internacional por la Paz un evento recreativo, deportivo y cultural en la Avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, en el cual se dará a continuación al proceso de consulta del proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica que viene impulsando la Asamblea Nacional Constituyente. Agotada la materia, la Presidenta levantó la sesión y convocó sesión ordinaria para el día martes 26 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los y las constituyentes que participaron en esta sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la sesión ordinaria del martes 26 de septiembre de 2017. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación, el acta leída por la subsecretaria. Aprobado. Ciudadano Secretario, sirva sedar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión martes 26 de septiembre de 2017. Orden del día, sesión ordinaria del martes 26 de septiembre de 2017. Número 1, constituyente capítulo personas con discapacidad. Número 2, decreto constituyente en rechazo a las sanciones injerencistas de los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación, el orden del día leído por la subsecretaria. Aprobado. Ciudadano Secretario, sirva sin formar el primer punto del orden del día. Bueno, hoy es un día muy importante para esta constituyente porque iniciamos todo lo que tiene que ver con el capítulo, el nuevo capítulo de nuestra constitución de las personas con discapacidad. Queremos dar la bienvenida a la Viceministra de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, la licenciada Carolina Sestari y a todo su equipo del Ministerio del Despacho de la Presidencia. Queremos saludarlos desde acá, desde la Asamblea Constituyente. Justamente ayer se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Hoy en nombre de todos ustedes, bueno, fuimos recibidos por personas con discapacidad, entre ellos las personas con discapacidad auditiva, a quienes les dimos un mensaje en nombre de ustedes a través del lenguaje de señas. Que yo quiero nuevamente desde acá enviarles en nombre de todos nosotros a las personas con discapacidad en Venezuela. Les dijimos que les saludamos a las personas con discapacidad auditiva y que desde Venezuela, patria querida, nosotros vamos a seguir venciendo. Y vamos a seguir venciendo junto a las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que son personas también sometidas a prejuicios por parte de las sociedades. Son personas sometidas a todo tipo de intolerancia. Y por eso Venezuela está hoy a la vanguardia en capítulo de personas con discapacidad, en tolerancia hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero como dice nuestra consigna, una incapacidad, pero muchas capacidades, miles de capacidades. Eso es lo que representa. Y hoy en la Asamblea Constituyente, donde estamos viendo un nuevo capítulo para la Constitución, que también marcará nuevo rumbo de vanguardia para Venezuela, realmente para nosotros es un honor dar inicio a este amplio debate para que toda la sociedad venezolana, todas las personas con discapacidad, se incorporen a la construcción y a la redacción del nuevo capítulo para los derechos de las personas con discapacidad. Yo quiero entonces iniciar este debate invitando a la tribuna de oradores, a la viceministra Carolina Sestari para que se dirija a la constituyente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es para mi honor estar esta tarde aquí, en este espacio rescatado nuevamente por nuestro pueblo el pasado 30 de julio, en la histórica batalla que libramos por la paz de nuestra República. Hoy nos corresponde poner sobre el tapete la discusión del papel protagónico de las personas y que las personas con discapacidad tienen y tendrán en todo este proceso constituyente. Para ello, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento a toda esta lucha dadas en 18 años de revolución. En nuestro país, antes de la llegada de la revolución bolivariana, las personas con discapacidad fueron vistas como seres inferiores o carentes de cualquier cualidad que les permitiera llevar una vida digna. Era común verlas recluidas en las llamadas de asilos y en las casas de cuidado, donde además eran olvidados. Cuando la suerte los acompañaba, eran atendidos en algunos centros de salud con carencia de toda índole. No había para ellos ningún derecho, no eran visibles. No existían para ellos políticas que los hicieran visibles y mucho menos capaces. En el año 1999 comenzó a escribirse una nueva historia cuando se le dio participación real y protagónica a las personas con discapacidad a través de nuestra constitución bolivariana en aquel primer proceso constituyente, en el artículo 81, el cual reza así. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, para su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborables satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se le reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y a comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. En el año 2007 aprobamos la ley para las personas con discapacidad. Esto solo es posible en revolución. Nosotros somos vanguardia en el sector de la discapacidad. Nuestro comandante Chávez, en el año 2008, lanza entonces la misión que lleva el nombre del santo del pueblo, la misión José Gregorio Hernández. Y es así como comenzamos a construir esta maravillosa historia de inclusión social que nos ha llevado a visitar a 1.681.290 hogares, casa a casa, a lo largo de nuestro territorio. Es esta misión milagrosa la que nos ha llevado a contactar directamente en jornada incansable a 6.115.109 personas. En este orden de ideas es importante resaltar que nuestra misión José Gregorio Hernández ha entregado más de 1.200.000 ayudas técnicas. Esto solo es posible en revolución. Ante la partida física... Ante la partida física de nuestro comandante Chávez, las personas con discapacidad, así como la mayoría de nuestro pueblo, se llenó de fuerza moral para continuar batallando y así seguir avanzando en la conquista de derechos que profundice en la inclusión de un importante sector de nuestra población para ser incluidos en todos los sectores productivos de nuestra patria y que la patria así lo requiera. Con el presidente Nicolás Maduro al frente de los destinos de nuestra patria, las personas con discapacidad han podido avanzar en la consolidación de los derechos alcanzados en estos 18 años de lucha. Compatriotas que una vez visibilizados, se han venido incorporando en la defensa de la revolución bolivariana. Podemos decir que con las políticas de inclusión y protección social que se han profundizado con el presidente Nicolás Maduro, las personas con discapacidad han logrado su pleno reconocimiento y prueba de ello es que hoy en esta Asamblea Nacional Constituyente cuenta con 5 integrantes nacidos del seno de las personas con discapacidad. Ahí está Ludi María Gabriela, aquí está Cortaga y este Emilio. De igual manera, el haber promulgado una ley que los protege y que garantiza la plenitud de sus derechos, los convierte en vanguardia. Y por supuesto, la participación protagónica, estelar, ante cada batalla electoral, les ha dado el lugar digno como punta de lanza del poder popular organizado. Sigamos adelante, sigamos haciendo patria, sigamos venciendo. Muy buenas tardes. Gracias, ciudadana presidenta, gracias, ciudadana vicepresidenta, secretaria y subsecretario. Muy buenas tardes. Bueno, quiero invitar a la tribuna de oradores a la constituyente Ludi Ramírez. Gracias. 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 Como la señora presidenta, la vicepresidenta, nuestro vicepresidente, a todos ustedes, constituyentes, y primordialmente al soberano, nuestro pueblo venezolano, que el 30 de julio nos eligió para estar hoy desempeñando esta titánica tarea. Camaradas Me invade la ansiedad de poder transmitir un mensaje Que no es el mío Que es, ni siquiera es de los cinco, de las cinco constituyentes Es de un clamor y sentimiento nacional Que ha recorrido la patria por años y años Es el del sector de las personas con discapacidad Y nosotros para hacer un ejercicio bien pedagógico Nos hemos distribuido los puntos para no abrumar, para no redundar Entonces me ha correspondido asumir Lo que sucedía antes de la llegada del comandante Chávez Y quiero decirles que esperamos que esta información que vamos a plantearles Nos permita que cada constituyente, que cada venezolano y cada venezolana Haga un ejercicio de reflexión sobre un tema Que si no lo vive hoy, le puede tocar la puerta en cualquier momento de la vida Y aunque no fuere así En el ejercicio de la construcción de una patria de todos Debemos estar dispuestos a ese ejercicio de la solidaridad Camaradas, históricamente han habido personas que han luchado por los derechos De las personas con discapacidad Personas con y sin discapacidad Desde antes de la llegada del comandante Chávez Pero hay una gran diferencia Era que antes de la llegada del comandante Chávez Las luchas se daban sobre terreno infértil, estéril Porque el capitalismo a través de todo su aparataje Hacía un trabajo para construir modelos Y crear y sembrar ideas en el imaginario de nuestro pueblo Es así como nuestro pueblo Así como la mayoría de los pueblos del mundo Fueron enseñados a ver a las personas con discapacidad O ver en nosotros nuestra discapacidad E ignorar nuestras potencialidades Fue así como incluso hay que decir Que el capitalismo impulsó una industria Sobre el sentimiento de lástima Para enriquecer a unas cuantas fundaciones Que decían que trabajaban en nombre de la discapacidad Pero que hay que ver que muchas de ellas En realidad no lo hicieron Sino que permitieron que se enriquecieran personas Que ni siquiera tenían discapacidad Pero que aunque las hubiesen tenido Ese no era el espíritu que debía tener una lucha como esta Debo decir que ese mensaje Que se dispersaba a través por ejemplo De los medios de comunicación Llegó a tener un efecto También en las propias personas con discapacidad Muchas de las cuales llegaron a creer que en realidad No tenían potencialidades Hicieron sobre ellos Y sobre el ejercicio de su autovaloración Autorreconocimiento Un peso muy duro Y quiero rápidamente pañar tres áreas Porque no tendríamos tiempo para hablar Sobre todo lo que pasaba en cada una de las áreas Una de ellas tiene que ver Por ejemplo en el terreno laboral En un primer derecho de palabra que tuve en este espacio Les hablé sobre la ley Sobre la integración de personas incapacitadas Que fue aprobada en la Cuarta República Establecía una serie de obligaciones Pero saben que no establecía ninguna penalización Para quien incumpliere Entonces quedaba como que a capricho De las personas cumplir o no con aquello Entonces en el ámbito laboral Se establecía que el 2% de las nóminas Del sector público y privado Debía estar constituido por personas con discapacidad ¿Y a cuántas personas con discapacidad Pudimos haber visto incluidas? Muy pocas Quizás en algún ministerio vimos Algún ascensorista o alguna ascensorista Porque además la lupa era la subestimación De nuestras potencialidades Eso era lo que ocurría en el ámbito laboral En la Cuarta República Desafortunadamente Se gobernaba sin la perspectiva de la discapacidad Es decir, éramos una población que no existía Y debo decir que los libros de la época Muchos de los cuales pueden revisar Se referían a nosotros y nosotras Y a las adultas y adultos mayores Como una pesada carga Con la que el Estado debía lidiar La lástima Se gobernaba desde la lástima En este terreno Pero hay un terreno en el cual Éramos aún más invisibilizados, camaradas Que tiene que ver con la salud sexual Y reproductiva Éramos considerados personas Estériles Per se al tener discapacidad Sobre todo con algunas discapacidades Y se los puedo decir con la propiedad que me da Como se los dije en aquella ocasión Con 33 años viviendo esto Enfrenté ser madre Teniendo discapacidad Porque como cualquiera de ustedes Nosotros también tenemos El sueño de tener una familia El reto, el desafío Y podemos fracasar O podemos tener éxito Pero en definitiva Es una etapa A la que tenemos derecho a vivir Sin embargo En aquella época, camaradas El reto Era muy, pero muy complejo Hay mucho por hacer todavía Pero saben que me pasó el día Mi primera consulta Con el ginecostetra Que me recomendaron Lo primero que me dijo fue Mujer, ¿cómo se te ocurre a ti Quedar embarazada? ¿Y ahora qué vas a hacer tú Con una barriga? ¿Y cómo vas a llevar adelante a ese muchacho? Tal cual, camaradas Y debo decirles con mucho orgullo Que no tuve una Como muchas mujeres Que en este país están Y como muchos hombres Que deciden hacer su familia Con la discapacidad Porque ese no es el impedimento Avancé no con una Sino que tengo dos Lucero y Estrella ¿Se acuerdan aquella frase El comandante? Las personas con discapacidad Son las estrellas Y los luceros de la patria Me preguntaba el comandante Chávez En una ocasión Ludí, ¿cómo es que se llaman tus hijas? Lucero y Estrella Y nacieron en la revolución bolivariana Camarada Se los digo Por lo inspirador Que ha sido este proceso revolucionario Pero además, camarada Entre todos los anhelos Está también La participación plena y protagónica No participábamos La historia venezolana La historia venezolana Se escribía Sin la participación De este sector Que tiene tanta grandeza Y que el capitalismo opera Para que sea ignorada Que el capitalismo opera Para que nuestros propios hermanos Nos disminuyan en su concepción Y nos pongan una lupa Cuando nos ven Que hacen que cuando vean Por ejemplo A un Emilio Vean su ceguera Y no vean el enorme potencial Que ese muchacho tiene Y que muchos muchachos Y muchachas Y gente de la patria Tiene Así nos correspondía avanzar Antes de la llegada Del comandante Chávez Y esto ocurría En todos los terrenos, camarada En todos los terrenos Éramos completamente invisibilizados Por eso es que hoy Nos enorgullecemos Yo me hincho de orgullo Pero ojo No es ese orgullo feo Sino es ese orgullo De patria De una patria Que el camarada Hugo Chávez Sembró Y que a nosotros Le agradecemos Pero tanto, tanto Y es por eso Que quiero cerrar Mi intervención Porque a mí me correspondía Antes de Chávez Ahora corresponderá A otro camarada Pero mirando Lo que hemos vivido Este presente Y los que nos vienen A mí solo me queda decir Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias Gracias, camarada Agradecemos las palabras De la constituyente Ludi Ramírez Y yo quiero invitar A la constituyente Linda Barbosa Que es madre De una persona Con discapacidad De nuestra querida Lucía Valentina Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Buenas tardes, Presidenta, buenas tardes, Vicepresidente, buenas tardes, Secretarios, colegas, constituyentes, Venezuela toda. Hoy estamos siendo parte protagónica de la historia, quien diría que una madre cuidadora estaría hoy aquí en este hemiciclo plenipotencial y representando sobre todo el sector de las personas con discapacidad. Pero estamos haciendo historia gracias a nuestro Comandante Chávez, gracias a él. Hoy como padres no somos reprimidos, nuestros hijos con discapacidad o familiares con discapacidad no son escondidas. Gracias a ese gigante rompimos esas cadenas, rompimos esas barreras. Pero debemos seguir construyendo la independencia en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, la inclusión fundamental de la lucha por la igualdad. Para nadie es un secreto, que estamos en circunstancias difíciles, pero como madre de una persona con discapacidad, les pido, les pido, les pido, les pido, les pido camaradas, que resguardemos a esas madres que tenemos en nuestro cargo, una persona con discapacidad. Cuando tenemos un hijo, cuando salimos embarazadas y sé que muchas salen bonitas, será bonito, será gordita, gordito, se parecerá a su papá, se parecerá a mí. Pero después decimos, no Dios mío, que sea como tú quieras, pero que venga sanito. ¿Qué pasa? Que algunas madres en el embarazo se enteran de que sus hijos vienen con algún tipo de discapacidad. Otras, nos enteramos cuando nuestros hijos nacen, van transcurriendo los meses, nos damos cuenta de que algo pasa y es allí cuando nos toca la fuerte tarea de aceptar de que nuestro hijo tiene una discapacidad. les confieso en lo personal, no es fácil en realidad. No es fácil porque viene el sentimiento de culpa y decimos, Dios mío, pero ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué me tomé? ¿Qué comí? hizo una mala fuerza. Pero bueno, un hijo es una bendición. Pero ¿saben qué? Como mamá, automáticamente absorbemos esa discapacidad y hacemos y deshacemos y luchamos por nuestros hijos. Es fuerte. Porque fíjense ustedes que nuestros hijos convencionales, los que no tienen ninguna discapacidad, ellos cambian su horario, ¿verdad? Entonces, cambian el día por la noche nuestros bebés y sufrimos nosotros cuando tenemos un bebé que no tiene discapacidad los primeros dos meses. En el caso de nosotras, las madres con discapacidad y en mi caso, mi hija tenía cuatro años y dormía en el día y la noche para ella era el día y era muy fuerte. Imagínense ustedes si nos quebrantamos dos, tres meses, imagínense ustedes lo que son cuatro años. Pero ahí estamos y somos valientes y somos guerreras. ¿Saben qué? Las mujeres con hijos con discapacidad son las mujeres que están solteras. Porque a veces esos padres, cuando se enteran de que sus hijos vienen con alguna discapacidad, abandonan a esas madres. Pero hoy estamos aquí, compañeras, hermanas, aquellas que tienen un hijo con discapacidad, hoy estamos aquí con mis colegas constituyentes, nosotros las vamos a resguardar, las vamos a proteger. Porque esa es la tarea que nos dio nuestro presidente, nuestro comandante Chávez y nuestro presidente de la paz nos apoya plenamente. Y ustedes constituyentes, yo sé que ustedes también nos van a apoyar en esa tarea. Compañeros, somos seres humanos y estamos propuestos a tener algún tipo de discapacidad. Poco hablamos de ese tema cuando somos personas convencionales. Quizás no lo hacemos porque creemos que no es conveniente o es un tema quizás no importante. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Y hablar de discapacidad, compañeros, es hablar de todo. Si no lo hacemos, estamos expuestos a tener miedos, dudas, perjuicios y desinformación. La discapacidad no se padece o se posee, no es una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, no debemos sentir lástima ni mucho menos verlo como una tragedia. La discapacidad no es un insulto. A veces por ignorancia o por falta de información la utilizamos como juego o ofensa y lo decimos. ¿Qué te pasa muchacho? Tú eres mongólico, eres ciego, eres gafo. Y bueno, la discapacidad es una experiencia de vida. Una experiencia algo difícil. Pero con base les puedo decir que es más difícil las barreras que como sociedad imponemos que por sus propias condiciones. En la sociedad excluimos a una persona cuando le decimos, no pobrecito, él no puede, él no debe, es muy peligroso o él se va a hacer daño. Y resulta que tenemos la obligación moral de apoyar a esas personas con discapacidad, liberar todo ese potencial que tienen esas personas con discapacidad. Ya basta que como sociedad nosotras, las personas convencionales, nos enfrasquemos y utilicemos como excusa lo que ellos no pueden hacer. Enfoquémonos hermanos en lo que ellos a pesar de su discapacidad quieren y pueden hacer. Y hasta seamos nosotros mismos, no podemos ser nosotros mismos los que le cortemos las alas a esas personas con discapacidad. Ellos también tienen derechos, ellos también tienen metas, tienen sueños que cumplir. Gracias a nuestro comandante Chávez, a nuestro presidente de la paz por apoyarnos tenemos plenamente. Colegas constituyentes, las personas con discapacidad deben estar presentes en todos los escenarios, tienen que estar presentes en toda la sociedad. Colegas constituyentes, el apoyo de todos ustedes la necesitamos para la inclusión de las madres cuidadoras, de las personas con discapacidad. Necesitamos el apoyo para incluirlas en las misiones, en las grandes misiones. Fíjense ustedes, qué orgullo, nuestros deportistas con discapacidad, cuántas medallas nos han traído a nuestro país. Eso es un gran orgullo. ¿Saben qué? Hace unos días estaba viendo un programa con mi hija y veíamos el programa, digo veíamos, aunque mi hija no ve, mi hija tiene discapacidad visual y autista, pero igual se trata de la inclusión. Yo me la llevo a cine y a veces nos tocan los lentes para ver las películas tridimensionales, igualito, usa sus lentes. Hay gente que critica esa parte, pero eso se llama inclusión y ella se siente que está dentro de nuestra sociedad, no debemos excluirla y como madres no podemos, no debemos permitir eso. Como les seguía comentando, estábamos viendo un programa y le decían a una de las madres convencionales, les preguntaban, ¿qué te gustaría que fuese tu hijo cuando fuese grande? Y ellas decían, cónchale, mi hijo es un poquito flojo en los estudios, pero quisiera que fuese un médico. La otra decía, bueno, mi hijo no sabe patear mucho, pero yo quiero que sea un futbolista, un gran deportista. Mi hija me pregunta, mamá, ¿qué te gustaría que fuese yo cuando fuese grande? Y yo dije, bueno, hija, como ella es cantante, le dije, hija, yo quiero que tú seas la Andrea Bocelli venezolana, que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz por todo el mundo y dejes el nombre de Venezuela en alto, pero camaradas le voy a ser sincero, muy sincera les voy a ser mi sueño como madre. Si Dios me regalara dos segundos de vida, o sea, dos segundos, le diría Dios, si tú pudieses regalarle la vista dos segundos a mi hija y que ella pudiese verme a los ojos y decirme, mamá, qué bella o qué fea eres. Para mí eso sería muy grande. Eso lo pensamos nosotros, las madres, que tenemos a nuestro cargo un hijo con discapacidad. Sería lo máximo para nosotros, aquel bebé que usa una silla de rueda, que dé sus pasitos, aquel bebé que no se pueda mover, pedirle aunque sea un poquito de movimiento. Eso es lo que pasa con nosotras, las madres cuidadoras. Por eso, colegas constituyentes, les pido el apoyo pleno para todas nosotras, las madres cuidadoras. Camaradas, colegas constituyentes, les voy a colocar dos ejemplos. Uno de esos ejemplos son mis cuatro colegas constituyentes, ustedes los conocen, personas ejemplares, tienen su discapacidad, pero son dignos de ejemplos, son mis maestros. En realidad, los admiro, son incansables, trabajan, luchan. Y yo digo, caramba, qué ejemplo a seguir, esas personas, mis compañeros constituyentes. Ese es uno de mis ejemplos. Y ustedes conviven con ellos, trabajamos con ellos. Otro de mis grandes ejemplos es, y siempre lo he dicho, así como dicen, pues, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Compañeros, yo les digo, y les voy a demostrar el porqué. No cortemos las alas de los niños que tienen alguna discapacidad. Ellos pueden, ellos tienen metas. Son un poquito más lentos, pero sí pueden, y se las voy a presentar, porque ella es mi hija, Lucía Valentina. Gracias. 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 Mira, mami, a mí no me hace falta… Ahora, ¿me escuchas? Bueno, mami, a mí no me hace falta verte, para saber que no eres fea. Eres una mujer muy hermosa de todo el mundo, por cuidarme y apoyarme siempre. También ahora, de apoyar y de cuidar de todas esas personas que tengan alguna discapacidad, así como yo. Y gracias a nuestro líder comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Gracias a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, porque recuerden, la única discapacidad que existe es una mala actitud. Recuerden, porque Chávez siempre vivirá, vivirá. Camaradas constituyentes, no quisiera despedirme sin darle nuevamente las gracias a ese gigante que se tomó ese tiempo en pensar en las personas con discapacidad. Con el permiso de mi esposo, así fue que mi comandante me enamoró, me enloqueció. Sé que voy a tener problemas por eso. Pero gracias a ese gigante que estaba pendiente de todo, no se le olvidaba nada. Estuvo pendiente de las personas con discapacidad y ese fue mi talón de Aquiles. Y me amarró y me agarró y aquí estoy. Y ahora a nuestro presidente Nicolás Maduro, ese hombre noble, ese hombre de la paz. Mi presidente, cuente con estas madres cuidadoras, cuente con las personas con discapacidad, porque nosotras estamos aquí para apoyarlos, para apoyar nuestra patria. Cuente con nosotras, porque nosotras, por defender nuestra patria, nuestros hijos, por apoyarlos a usted, estamos dispuestas a dar la vida plenamente. Y bueno, camaradas, quisiera felicitar, la semana pasada fue el día de... Se celebró el Día Internacional de las Personas Sordas. Felicitaciones para todos ellos, camarada Carmel. Felicitaciones. Y gracias a ustedes, constituyentes. Que viva Chávez, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro, que viva las personas con discapacidad y las madres cuidadoras. Gracias a la constituyente Linda Barbosa y a su aporte humano como madre cuidadora. Yo quiero invitar ahora a René Coltac, compañera, una persona con discapacidad auditiva, que fue candidato también a esta constituyente y lo hemos invitado a traer su mensaje de paz a la Asamblea Constituyente. Hola a todos, camaradas, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, mi nombre es Aníbal Coltac. Camaradas, un saludo patriota para todos ustedes. Quiero felicitar a nuestra presidenta Deysi Rodríguez. Me impresionó mucho. Acaba de darnos unas señas muy hermosas, señora presidenta. Un aplauso, por favor, para este esfuerzo. Yo me enamoro muchísimo esa seña. Estoy contento por eso. Todos nosotros. Acá quiero saludar a los 545 constituyentistas. De verdad, un aplauso para mis compañeros con discapacidad. A los 5 constituyentistas. En especial a los 5 constituyentistas del sector con discapacidad. Un aplauso, por favor. Un gran aplauso. Quiero saludar a mis compañeros, a las personas con discapacidad que están acá acompañándonos en este presidio afuera. Y a todos los que nos están observando. Al pueblo, a la comunidad. En especial a la comunidad de sordos. Quiero dar un gran saludo amoroso por el Día Internacional de las Personas Sordas. Como líder de la identidad sorda, la cultura sorda que soy, quiero dar un mensaje en lengua de señas aquí, porque estoy orgulloso. Cuando en la historia aquí se había hablado en lengua de señas una persona sorda en la Asamblea Nacional. Se ha logrado la igualdad, señores. Internacionalmente estamos celebrando aquí el Día Mundial de las Personas Sordas y es un orgullo. Así que estoy muy contento. Gracias a la Revolución Bolivariana. Hemos logrado la paz en Venezuela. Y estoy muy agradecido con mi presidente Nicolás Maduro por haberme permitido dar mi propuesta acerca de la lengua de señas venezolanas que sea reconocida como idioma oficial. Una vez que logremos incluir en el artículo 9 de la Constitución la lengua de señas venezolanas como idioma oficial, podemos lograr la igualdad en todos los sectores, a nivel educativo, laboral, en todos los sectores, porque la identidad sorda como tal abarca todos los sectores. Podemos expresarnos. Quiero que sepan que soy un soldado, soy un luchador, soy un revolucionario y estoy a la orden, estoy a la orden para esta lucha patriota. Siempre. Que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro, que viva la Revolución Bolivariana. Aplausos, por favor. Aplausos. 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 Porque mi comandante Chávez me dio mi artículo 81, me dio el 101 para poder traducir todos los que son los mensajes a nivel comunicacional, para nosotros poder estar en contacto con todas las informaciones a nivel nacional, gracias al presidente Nicolás Maduro por todo este apoyo, por todo lo que ha hecho por nosotros. Esta Asamblea Nacional Constituyente es un orgullo para mí, con nuestra presidenta Delsi Rodríguez, una mujer tan inteligente, que me ha dado esta seña, yo estoy ahorita anonadada con este regalo y estoy segura que mis compañeros también están igual que yo y tu madre, tu padre que tienes ese hijo sordo, la comunicación es importante y todos lo sabemos y la forma de lograr una buena comunicación con nuestros hijos sordos es a través de la lengua de señas venezolana, porque la identidad sorda debe ser impulsada para que en un futuro todos logremos la interacción social que tanto hemos soñado, que tanto hemos luchado. Muchísimas gracias por permitirme participar el día de hoy, poder dar mi mensaje al pueblo venezolano, porque aquí sí vivimos igualdad, gracias a Dios y de verdad que muchas bendiciones para todos ustedes, los quiero mucho y estoy agradecido. La lengua de señas venezolana es sumamente importante para nosotros, es nuestra herramienta, así que gracias y espero que se repita esta oportunidad, gracias a la misión José Gregorio Hernández por todo el apoyo, a CUNADIS, al gobierno bolivariano, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos, al presidente Nicolás Maduro. Gracias Aníbal, Aníbal marcó nuestra campaña en la constituyente y sigue junto a nosotros participando con el poder originario de nuestro pueblo. Quiero invitar a Julia Salcedo, una persona con discapacidad motora, que marcó una historia, una página en nuestra historia, cuando su imagen recorrió el mundo el 30 de julio, ejerciendo su derecho al voto por encima de los violentos, por encima de la muerte, por encima del cerco, allá estaba Julia, una persona con capacidad, pero con infinito amor por nuestra patria, ejerciendo su derecho al voto por la paz. Tengan muy buenas tardes, señora Presidente, señor Vicepresidente, todas las personas presentes acá en este recinto. De verdad pues me siento honrada de poder compartir hoy con ustedes este espacio que se ha vuelto histórico para las personas con discapacidad, como lo es el capítulo de personas con discapacidad. Antes de comenzar con esas palabras, con motivo a esta actividad quiero hacer un reconocimiento primeramente al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien hizo posible este espacio, quien hizo posible este espacio, porque si no fuese por su visión humana, por esa visibilización que nos hiciera a través de ese artículo 81 en la constitución del año 99, este momento no fuese posible, porque este momento viene dado de ese momento histórico que se dio en el año 99. Y en este llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro a la participación, a la ejecución de nuestro derecho como sujetos que estamos establecidos dentro de la constitución, ese artículo 81, este momento no se estuviese realizando. Por eso quiero hacerle un agradecimiento y un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, a todas aquellas personas con discapacidad que apostamos y dimos nuestro voto de confianza para que se pudiera establecer la Asamblea Nacional Constituyente, un espacio para ampliar y blindar todos los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, no especificando el tipo de discapacidad. Yo creo que la lucha es de todos por igual, ningún tipo de discapacidad es más importante que otra. Todos tienen un nivel de complejidad y los mismos derechos dentro de la sociedad como cualquier otro ciudadano y ciudadano, porque hablar de la visibilización a través de una constitución es hablar indiscutiblemente de los derechos humanos y allí pues Venezuela está a la vanguardia de la visibilización y de los derechos humanos de las personas con discapacidad dentro de los espacios como lo es la cultura, el sector económico y la sociedad. Y allí estamos nosotros dando todos los días nuestro conocimiento, nuestro trabajo para que nosotros como ciudadanos y ciudadanas de esta patria grande, esta patria de Bolivia y del comandante Hugo Rafael Chávez Fría pongamos nuestro conocimiento y no nuestra discapacidad sino nuestra capacidad, nuestras habilidades y potencialidades para hacer que esta patria sea grande e infinita como así lo ha establecido nuestro comandante, nuestra Asamblea Nacional Constituyente y felices pues como personas con discapacidad de poder tener este espacio donde se consagrarán nuestros derechos y no solo lo de las personas con discapacidad sino también como lo establece o como lo mencionaba Linda pues como madre yo pues vi la lucha que hizo mi madre para poder yo estar en este espacio para poder tener un nivel académico profesional y vaya desde acá ese reconocimiento a todas esas madres guerreras que han estado siempre junto a nosotros dándonos herramientas para poder establecernos y poder dar lo mejor de nosotros ante la sociedad como bien lo decía nuestro comandante pues a través de lo que estableció de los nombres de las hijas de la constituyente Ludi pues nos convertimos en los luceros verdad de la patria pues el llamado es que a todas y todos nos aboquemos al trabajo y la lucha de las personas con discapacidad no es una lucha sólo nuestra o de nuestros familiares porque ningún ser humano está exento de tener algún tipo de discapacidad sea transitoria o sea permanente entonces tomemos la conciencia todas aquellas personas que están desde ya en espacios donde tienen poder de decisión los invito a poder establecer planes y proyectos en pro de la población con discapacidad pero va yendo un poco más allá permitamos que seamos nosotros tal como lo establece la constitución que seamos nosotros partícipes y protagonistas de todos esos planes y proyectos yo no pongo en duda que ninguna persona sin algún tipo de discapacidad pueda trabajar en función de nosotros pero quién mejor para que salga de nosotros verdad todas esas adecuaciones todas esas necesidades entonces la invitación es a que nos acompañe a hacer que una venezuela sea de inclusión una venezuela participativa y protagónica para la población con algún tipo de discapacidad donde se pueda cumplir este segundo párrafo de la del artículo 81 donde se haga valer realmente el derecho de la comunidad sorda a tener acceso a la información a través de la lengua de seña como así lo establece tomemos conciencia cada uno de nosotros que debemos nosotros ajustarnos a la comunicación con los compañeros y compañeras con algún tipo de discapacidad auditiva pregunto alguno que no sea de la comunidad sorda maneja la lengua de seña son pocos verdad y dentro de esos pocos me incluyo porque a pesar de que no tengo mis miembros superiores o más claro que no tengo mis brazos puede utilizar mis pies como mecanismo de comunicación para poder para poder transmitir y recibir información de ellos mismos y si yo lo logré porque ustedes no lo pueden hacer la invitación es que cada día seamos y nos volvamos integrales en esa atención a la población con discapacidad que sepamos un poquito de cada una de esas discapacidad y cómo debe ser la atención el trato adecuado y no un trato especial porque nosotros no somos diferentes son somos simplemente seres humanos con una condición que no él nos limita la interacción con el entorno social más no nos lo impide entonces no sigamos colocando barreras sociales barreras actitudinales que impidan el acceso a las personas con discapacidad a los diferentes espacios de verdad para mí es un honor haber compartido y seguir compartiendo esta lucha con la población con discapacidad más allá de que yo sea representante o de que tenga la discapacidad creo que es una lucha y una conciencia al cual todos y todas estamos llamados de verdad complacido de haber estado aquí compartiendo esta breve palabra con ustedes agradecemos a julia salcedo por estas palabras que expresan ese espíritu del 30 de julio y la esperanza del porvenir que está marcado en esta constituyente quiero invitar al presidente de la comisión de personas con discapacidad nuestro compañero el constituyente emilio colina el micrófono está aquí vale buenas tardes hermanos y hermanas un abrazo cristiano bolivariano y chavista no que viva la patria que vivan las personas con discapacidad bien contento bien contento y le pido al señor dios todopoderoso bueno que me ilumine que me haga instrumento de su paz verdad que nos haga todos nosotros instrumento de paz como san francisco fíjense en primer lugar yo quiero agradecerle a la presidenta a los miembros de la junta directiva a los colegas constituyentes hombres y mujeres de la patria bueno por darnos la oportunidad fíjense resaltar que es un honor es un orgullo es un motivo de de privilegio y además es una ofensa para el imperio norteamericano que hoy este humilde soldado revolucionario chavista antiimperialista cristiano esté aquí en esta tribuna de oradores en la asamblea nacional constituyente al igual que los otros hermanos y hermanas que estuvieron aquí por eso es que nos sancionan saben no es sólo por el petróleo por este alto nivel de conciencia que tiene nuestro pueblo que no sancionan fíjense me toca hablar de los 18 años de los 17 18 años ya de revolución y de los logros que hemos tenido pero antes de hacerlo quiero que también saludemos con un fuerte aplauso a nuestra viceministra carolina sectar y que debería ser un extraordinario trabajo junto al equipo de la misión jose gregorio hernández el conardis hombres y mujeres trabajadoras hombres y mujeres de esfuerzo de lucha con muchas dificultades a veces con errores porque somos humanos pero también con muchísimos aciertos y con mucho amor para dar por las personas con discapacidad yo creo que eso hay que reconocerlo porque a veces es fácil señalar con ellos no pasaron por mi casa no me atendieron no esto no aquello pero también sería bueno reconocer el amor y el esfuerzo que estos hombres y mujeres tienen saludos hora y de todo su equipo un abrazo de verdad ahora fíjense ustedes hermanos 18 años de revolución 18 años de revolución y el comandante llega en 1999 y comienza en el artículo 81 no el hipocaterra madre de los indígenas y también de las personas con discapacidad ella y muchos dieron la lucha a no el y para que ese artículo 81 que incluyó a los sordos y que le dio el reconocimiento a las personas con discapacidad por primera vez en más de 26 constituciones que tiene esta patria se dio y a partir de ahí vino todo un accionar todo un accionar fíjense el convenio cuba venezuela verdad llevó a muchos hermanos con discapacidad a recuperarse unos a ver otros a caminar otros a mejorar su vida gracias a ese convenio cuba venezuela gracias a fidel castro y al comandante hugo chávez gracias gracias después bueno se fue mejorando la política de atención gracias a silvia flores la presidenta de la asamblea nacional gracias a los diputados aquí bueno algunos constituyentes porque en ese momento eran diputados se aprueba en noviembre del 2006 si no me equivoco noviembre del 2006 se aprueba la ley para las personas con discapacidad y el 5 de enero del 2007 con la robo de cochino entra en vigencia la ley para las personas con discapacidad y comienza también ese camino de logro de esfuerzo hermoso de batalla para que las personas con discapacidad no siguiéramos incluyendo pero después en el 2007 con la misión vida y con nuestros hermanos del glorioso frente francisco miranda para el cual también pido un aplauso hermano que sin saber mucho o poco del tema discapacidad lo dieron todo vieron el el alma para que en marzo del 2008 el comandante chávez creara una política de estado para atender a las personas con discapacidad como es la maravillosa y milagrosa misión doctor jose gregorio hernández que como constituyente nos comprometemos y como presidente de la comisión a dar la pelea a dar bueno todo por el todo para que constitucionalicemos la misión y la fortalezcamos y sea la misión jose gregorio hernández en honor y en regalo a chávez el eje de la política de la política transversal para la atención integral de las personas con discapacidad en venezuela tiene que ser así porque fue la política que nos regaló chávez a tiene falla las tiene y yo las asumo yo las asumo yo doy un paso al frente para recibir todas las quejas las fallas lo que pueda tener nuestra política de gobierno pero también para ponerle el alma el corazón la vida y hasta los tuétanos para mejorarla para transformarla para fortalecerla para consolidarla porque eso lo dejó chávez es un regalo de chávez y es algo que yo y que todos nosotros que estamos en esta sala y sobre todo los cinco constituyentistas o constituyentes le debemos al comandante chávez le debemos al comandante chávez pero además de eso compatriota vino toda la misión barrio adentro la misión riva todas las misiones en su medida algunas más otras menos tienen incorporado a personas con discapacidad y aquí voy a detenerme miren saben yo hablo aquí y ustedes me aplauden y me abruman me es un honor para mí que ustedes me aplaudan pero yo quisiera que hoy cuando ustedes estén allá en sus habitaciones ya descansando cierren realmente los ojos y piensen en este momento y piensen en este espacio en esta sesión histórica inédita en ningún parlamento del mundo y en ninguna asamblea constituyente del mundo hay unas personas con discapacidad protagonizando y asumiendo el rol protagónico piensen en eso pero además hago un llamado hago un llamado exijo exijo desde el amor no desde la arrogancia y la soberbia porque los cristianos que por ende somos chavistas no somos soberbios mire si usted ve un chavista verdad viendo lo demás por encima del hombro si usted ve un chavista que se le sube el cargo a la cabeza maltratando a su hermano a su hermana ese carajo y esa persona no es chavista no es revolucionario no es revolucionario porque los chavistas somos amor somos cristo redentor eso es lo que somos entonces 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 miren entonces miren entonces miren yo quería decirle que exijo desde el amor a todo el país porque esto no es un tema solo de nicolás nicolás está dando una batalla y en hogares de la patria carolina tenemos muchas hermanos con discapacidad que ha sido uno de los criterios para dar hogares de la patria para la asignación de vivienda pero esto no es un tema de nicolás cuántos empresarios públicos y privados se han metido en el bolsillo porque estamos en horario supervisado y no puedo decirlo la ley para personas con discapacidad en el artículo 28 para el tema del empleo o el artículo 2 2 8 9 2 90 2 91 francisco torriado está por ahí un abrazo combativo hermano de lucha bueno que tiene la ley del trabajo para las personas con discapacidad y tenemos que empujar eso para además de eso tenemos que entender que la política de atención a las personas con discapacidad tiene que ser una política transversal transversal perdón transversal porque porque la discapacidad toca todos los estratos y niveles de la sociedad venezolana hay personas con discapacidad ricos hay personas con discapacidad con condiciones de situación de calle hay personas con discapacidad indígena adultos mayores estudiantes jóvenes la discapacidad está en todas partes y por eso exigimos y pedimos a los constituyentes hermanos de la asamblea nacional constituyentes que no sea un capítulo para la discapacidad no no nosotros tenemos que exigir que en los 300 artículos en los 250 artículos de la constitución esté presente el tema de discapacidad en todo capítulo en todas las secciones porque es la única forma que pueda haber una plena integración una verdadera igualdad y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y voy cerrando con esto la propuesta política que hoy traemos por aquí está y se la vamos a entregar a la presidenta con ayuda de carol la negra carol y amamos a carol y a todos bueno miren ustedes saben que el camarada diosdado cabello fue el primer gobernador de venezuela que le abrió las puertas a la misión josé gregorio hernández y gracias a diosdado tenemos el centro de ética y gracias a diosdado se se originó allá en el municipio acevedo en miranda la primera avanzada de la luz la primera avanzada de la misión josé gregorio pero gracias a nicolás están los cinco constituyentes aquí y gracias al pueblo venezolano entonces fíjense tenemos para avanzar y para ir cerrando una propuesta política porque bueno de buenas intenciones está lleno el camino del infierno verdad entonces no basta con palabras bonitas aquí de milio colinas no basta con que la gente llore cada vez que habla linda o que hablo yo no 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 basta que de verdad sumamos que el tema discapacidad es un tema de todos y de todas y que tenemos que apoyarlo fíjense tenemos una propuesta política una propuesta política que que basa en un plan constituyente a mis hermanos de zulia amo el zulia como amo a falcón porque son mis dos tierras viva el zulia viva falcón una propuesta política que tiene por nombre plan constituyente rafael urdaneta para las personas con discapacidad por ser brillante urdaneta por ser el hombre más leal a bolívar y como las personas con discapacidad pido perdón al resto somos las personas más leales al sueño de chávez entonces nosotros nosotros le colocamos plan constituyente para las personas con discapacidad rafael urdaneta este plan comprende de un objetivo y cinco ejes constituyentes ahora esos ejes constituyentes verdad en primer lugar el eje constituyente para la suplema felicidad social ahí comprende toda la batalla que tenemos que dar bueno para la protección social de nuestros hermanos con discapacidad a su familia a sus madres para el acceso bueno fortalecer seguir dando cada vez más acceso y protección en el tema de la vivienda la educación nosotros soñamos con que un niño con discapacidad verdad motora visual y que no tenga un alto grado de dependencia simplemente una discapacidad puede estudiar con cualquier niñito que no tenga discapacidad en cualquier escuela del país de cualquier municipio nosotros soñamos con que en las empresas existan personas con discapacidad con que existan empleos alternativos que las empresas de alto riesgo apoyen el empleo asistido el empleo alternativo para los hermanos con discapacidad nosotros soñamos con que se masifique bueno la lengua de sordo la lengua de señas venezolana para que los compañeros sordos cada vez más puedan integrarse a la comunidad nosotros soñamos con que la accesibilidad y el libre tránsito en venezuela a los espacios públicos a los al cine a la escuela a los hospitales de verdad se cumpla pero para que eso sea así todos en primer lugar el gobierno pero después todos nosotros el gobierno está haciendo dar esfuerzo pero todos tenemos que hacerlo todos los empresarios lo la la las cámaras de sobre todo de la construcción el colegio de ingenieros todos tenemos que estar para la tarea y por eso en este eje nosotros estamos seguro que vamos a dar un gran debate y todos van a participar el segundo eje el eje político ese constituyente político del congreso de la patria porque porque las personas con discapacidad deben participar en los más de 30 mil consejos comunales que están en en la república bolivariana de venezuela en los comités de personas con discapacidad en las comunas de construcción debe seguirse fortaleciendo esa participación en el congreso de la patria una de las grandes empatas de la matinaria 4x4 que tiene nicolás y que gracias al congreso de la patria es que el per el los cinco constituyentes con discapacidad estamos aquí fue en una sesión creo no recuerdo en el estado pero fue con la presencia del compañero héctor rodríguez que se levantó la propuesta y el presidente la aprobó y bueno se dio todo esto para que hoy sea una realidad que las personas con discapacidad tengan voz y voto y participación política en igualdad de condiciones que las demás personas de la república bolivariana venezuela eso tenemos que seguir fortaleciendo el tercer eje tiene que ver es el eje constituyente para el proceso social del trabajo y el proceso social del trabajo y la economía diversa y productiva las personas con discapacidad no sólo estamos exigiendo trabajo en las empresas públicas privadas o mixtas no también estamos diciendo que si se nos echa una manito podemos ser productivos y productiva en los 15 motores que tiene nicolás para el desarrollo del país 15 motores en la economía pero además el cuarto eje tiene que ver con la ciencia la investigación el estudio y una efectiva planificación para lo que es todas las políticas que este gobierno debe seguir profundizando en materia de la atención que integran las personas con discapacidad y el quinto eje es el eje constituyente jurídico ilegal para la transversalización de la discapacidad en venezuela de manera que con esos cinco ejes constituyentes nosotros pretendemos que con el apoyo de toda la asamblea nacional constituyente y del país no despleguemos esta comisión permanente a partir de hoy por los 23 estados de venezuela con este plan este plan lo que pretende es orientar la discusión abrir las alamedas del debate para que la gente con discapacidad los empresarios los partidos políticos los familias los docentes todos y todas participen para que luego le entreguemos al presidente nicolás maduro un plan construido por todos para la verdadera atención integral de las personas con discapacidad en venezuela 2018-2025 en nuestra república termino diciendo compatriota que solo unidos nosotros lograremos que las personas con discapacidad y que la venezuela socialista que el comandante chávez soñó sea posible viva la patria viva simón bolívar viva las personas con discapacidad se me olvidaba decir que entregamos también aquí un proyecto de ley orgánica que presentó en la asamblea nacional el que ahora es un extraordinario fiscal de la república de la dignidad el compartido tatarés william saad presentó un proyecto de ley orgánica para las personas con discapacidad hoy lo sometemos también al a la discusión y al debate para que nosotros en su momento la aprobemos como ley constitucional para las personas con discapacidad y que le dé pues ese insumo jurídico ese instrumento único para seguir dando la batalla por la inclusión y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad la igualdad que nos merecemos entonces estos dos documentos como inicio para el debate de la comisión permanente de las personas con discapacidad del país se los voy a hacer entrega con la ayuda de carol y de y de sandra a nuestra presidenta del si rodriguez y al resto de la junta directiva de la asamblea ciudad constituyente les amo hermano les amo con mi corazón y con con todo mi ser bueno agradecemos al presidente de la comisión de personas con discapacidad hemos recibido la propuesta de ley constitucional y hemos dado la bienvenida al debate sobre la discapacidad como un eje transversal a nuestra nueva constitución bienvenido este debate porque sin duda es trascendental para el futuro de nuestra patria quiero invitar a la constituyente y vicepresidenta de la comisión de personas con discapacidad maría gabriela vega para que dé lectura al decreto que instala la constituyente para personas con discapacidad este plan que ha presentado emilio como bien lo dijo se despliega la comisión por todo el país debe darse la participación de todas las personas con discapacidad en venezuela debe darse una discusión a nivel nacional para que avancemos y traigamos escuchado al pueblo de venezuela las propuestas concretas en este ámbito tan importante viva chávez viva el presidente nicolás maduro y vivan todas esas personas con discapacidad que el día 30 de julio confiaron en esta propuesta en esa campaña guerrida con ese pueblo bravío que hicimos y que fuimos hasta todas las catacumbas del país recorriendo los 23 estados y hoy y ese día nos dieron el apoyo el apoyo incondicional para que hoy estemos aquí haciendo historia a nuestra querida presidenta del si ramírez a nuestro que ver si rodríguez perdón a nuestro querido vicepresidente a nuestros queridos secretarios y subsecretarios y a todos mis colegas constituyentes que feliz me siento hoy aquí en este estrado donde el comandante chávez nos empezó a imprimir dentro de nuestras venas esa guerrida revolución por dentro y que esa sangre y estas barreras actitudinales nos las quitáramos de encima para seguir haciendo patria hoy quiero ponerles mi ejemplo como lo hicieron todos mis compañeros porque ellos ya hablaron de una propuesta y creo que este decreto se va a centrar en todo lo que nosotros hemos hemos hablado y hemos dicho tengo 49 años de vida viviendo la discapacidad la vivo la sueño la cargo y anda todo el día conmigo y quiero decirles compañeros como lo digo siempre que solamente me acuerdo de que tengo la discapacidad cuando de repente se me antoja un cafecito por ahí y no tengo nadie que me lo levante para tomármelo pero de resto para mí no es no nunca la he tenido y por qué nunca la he tenido porque con el permiso de todos ustedes quiero darle las gracias y que en el cielo está a una mujer guerrera que fue mi mamá y que mi mamá luchó conmigo y que hizo que todo el núcleo familiar se involuclara conmigo y me hicieran salir adelante y algo muy importante como lo decía linda con las madres cuidadoras nunca tuvieron un ápice de lástima conmigo y creo que de mis cinco hermanos a la que más correa le dieron fue a mí y eso lo agradezco porque si no señores hoy no estuviera hoy aquí hablando de discapacidad ni fuera una constituyente de la república bolivariana de venezuela simplemente estuviera postrada en una cama y bueno que gracias a ese gran núcleo familiar que me formó con valores ese gran núcleo familiar que me hizo echar adelante me gradué de abogado de la república bolivariana venezuela y el 7 de octubre voy a cumplir 27 años de graduada y salí de la magna ilustre universidad católica del táchira soy gocha de nacimiento pero varguense de corazón y bueno he recorrido muchísimo camino y quiero decirle mis queridos compañeros mis queridos compatriotas y a todo ese pueblo que afuera nos está viendo y a todo el país que en este momento están sintonizando las cámaras de antv y que nos están escuchando que qué importante ha sido el paso de la revolución bolivariana sobre nosotros las personas con discapacidad porque primero ese comandante chávez tan visionario nos puso en el ojo del huracán y nos sacó de ser un tabú y nos sacó de las noticias amarillistas y simplemente nos puso en la casa en la calle del medio a decir aquí estamos las personas con discapacidad guerreando transformando y haciendo que la nueva nación y la refundación de la nación desde aquel año 1999 con el artículo 81 hoy estemos haciendo patria es un breve recuento que quiero hacerles porque yo creo que el tema de la discapacidad siempre ha sido un tema muy sentido pero les pido a todos que no nos vean con lástima que nos vean como unos ciudadanos y ciudadanas más de la república bolivariana de venezuela que hemos hecho nuestros aportes importantísimo para seguir creando patria y que hoy estamos aquí y que como lo dijeron todos mis compañeros y lo han dicho nos han dado oportunidades de vida que me iba a imaginar yo que iba a ocupar altos cargos en el alto gobierno y que orgullosa me siento de ser chavista y de ser madurista y de ser verdaderamente revolucionaria porque en el momento en que me buscaron por mi trabajo no me buscaron porque pobrecita maría gabriela tiene sus manos y sus pies que no le sirven no me buscaron porque soy abogado porque rompí todas las barreras actitudinales y me puse en la acera del frente y dije aquí estoy yo a portarle a la patria y lo mismo han hecho todas las personas con discapacidad entonces mis queridos colegas no vale volver a redundar en todo lo que mis compañeros colegas constituyentes del sector discapacidad lo dijeron porque fueron mensajes excelentes creemos y todo el pueblo que está afuera y que nos apoyó el 30 de julio cree fundamentalmente en la transversalidad de la discapacidad no vamos a querer crear más burocracia exigiendo un ministerio o exigiendo otras instituciones no simplemente con que nosotros logremos que ese texto constitucional se bañe de discapacidad con toda su tecnología con toda su su juridicidad yo creo que es más que suficiente para que volva para que sigamos siendo visibilizado y podamos blindar nuestros derechos algo bien importante cuando el compañero emilio entregó la propuesta de ley orgánica si creemos que debe que debemos tener una ley orgánica esa ley orgánica independientemente de que haya sido revisada por 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 bastantes personas y por la defensoría del pueblo y por las instituciones que hoy nos apoyan y por todos ustedes bueno yo creo que esa ley debemos sacar la debate ciudadana presidenta porque a veces no somos todos los que somos ni no la sabemos todas y yo sé que afuera hay un pueblo sediento de que sea escuchado entonces es interesante que saquemos nuevamente la ley a debate para que realmente no nos quede ningún artículo que no debamos incluir entonces mis queridos compañeros cierro con esto quiero decirles que nosotros nos sentimos que somos uno más de todos ustedes que están ahí independientemente de nuestra discapacidad porque como lo dijo julia no tenemos capas tenemos discapacidad pero hemos tenido miles de capacidades quiero decirles en mi caso me formé me casé ahí está mi esposo quiero que le den un grave un gran aplauso porque mi esposo han sido mis manos y mis pies y sin él el camino hubiese sido un poco más difícil y para que ustedes vean nunca ha sido un veto tener discapacidad él se enamoró de mí independientemente con mi discapacidad pero lo supe enamorar porque ante todo soy mujer y ante todo quise formar una familia entonces bueno para que ustedes vean también tenemos nuestro guaguancó y de ese bellísimo matrimonio de 20 años igual que ludi pude tener un hijo y mi hijo gracias a dios salió súper sano y mi hijo tiene 19 años y soy una mamá orgullosísima porque en mis tiempos cuando era niña a veces pensaba y decía dios mío será que yo voy a poder tener un bebé y dios me premió porque lo que dios le quita uno por un lado le da demasiadas bendiciones por el otro para que nosotros podamos seguir siendo felices voy a proceder no voy a seguir hablando porque creo que me encadeno porque es que siento esa fibra por dentro de que chávez está aquí al lado mío al lado derecho chávez y al otro lado nicolás diciéndome dale maría gabriela que tú puedes y dale que las personas con discapacidad son las mejores que existen voy a proceder con el permiso de la presidenta y del vicepresidente y de los secretarios y subsecretarios y de todos ustedes mis queridos colegas constituyentes a leer el decreto asamblea nacional constituyente república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente mediante el cual se declara instalada la constituyente para personas con discapacidad la asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela electa el día 30 de julio de 2017 por votación libre universal directa y secreta convocada por el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros instalada en caracas el 4 de agosto de 2017 en ejercicio del poder constituyente originario de conformidad con los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela considerando que antes de la revolución bolivariana no se reconocía a las personas con discapacidad desde la dignidad e igualdad prueba de ello era la terminología que se usaba para referirse a este sector del país destacándose entre ellos inválidos incapacitados minusválidos entre otros y que desde esta perspectiva eran asumidas las escasas políticas públicas que se diseñaron con una visión asistencialista desde un enfoque basado en la lástima que mantenía a un gran capacidad en condiciones de exclusión social considerando que con la revolución bolivariana liberada por el comandante hugo chávez e inspirada en el ideario de simón bolívar nuestra patria se encaminó hacia un apasionado proceso constituyente con el pueblo asumiendo el poder originario como nunca antes en nuestra historia que generó una carta magna humanista e incluyente al reconocer por primera vez a las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas sentó las nuevas bases para la refundación del país y sirvió de inspiración para otros procesos políticos de cambio en la región latinoamericana, el caribe y los pueblos del sur considerando que el presidente nicolás maduro con miras a continuar con el legado del comandante hugo chávez asumió el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria apegado a principios humanísticos, éticos y morales que persiguen la dignificación del pueblo en toda su diversidad fortaleciendo la misión José Gregorio Hernández junto al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y transformando desde sus inicios la vida de un gran número de personas con discapacidad considerando que la revolución bolivariana ha concretado logros para el sector de personas con discapacidad en todas las áreas de la vida nacional especialmente en materia legislativa salud, laboral, educativa, deportiva, cultural de accesibilidad arquitectónica y comunicacional contando para ello con la participación plena y protagónica de las organizaciones y movimientos de las personas con discapacidad considerando que conscientes de los grandes desafíos de este sector e inspirados en la suprema felicidad social y sus derechos humanos para que todas las personas con discapacidad puedan vivir plenamente en inclusión en igualdad y equiparación de condiciones sin discriminación alguna y desarrollando sus capacidades de manera integral Decreta Primero, declarar instalada la constituyente para personas con discapacidad en todo el territorio nacional para promover espacios de participación ciudadana con la firme voluntad de emprender con el pueblo la construcción colectiva de la nueva propuesta constitucional Segundo, convocar a todo el pueblo especialmente a las comunidades organizaciones y movimientos de personas con discapacidad a participar ampliamente en la construcción colectiva y democrática en la constituyente para personas con discapacidad y generar un amplio movimiento dirigido a forjar las nuevas espiritualidades valores y principios de los derechos de este sector Tercero, publiques el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 26 días del mes de septiembre del 2017 años 207 de Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana Cúmplase Del Cieloína Rodríguez Gómez, Presidenta Elvige Eduardo Amoroso, Primer Vicepresidente Julián Isaías Rodríguez Díaz, Segundo Vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez, Secretario Carolis Pérez González, Subsecretaria Muchísimas gracias a todos por esta acogida y le pedimos a Dios que nos ilumine para que a partir de hoy, donde aperturamos el capítulo para las personas con discapacidad realmente podamos ver una participación plena, protagónica, inclusiva y humanista Los queremos mucho, muchísimas gracias, Presidenta por haber confiado en nosotros y por habernos dado en este momento histórico de la vida al camarada Emilio y a mí la buena lit de formar parte como Presidenta y Vicepresidenta de la Comisión para las Personas con Discapacidad Cuenten ustedes que no los vamos a defraudar porque siempre hemos sido los guerreros de la patria Muy buenas tardes, los queremos mucho Gracias a mi pueblo que está afuera escuchándonos y a esos más de 3 millones de personas con discapacidad confíen que aquí estamos un equipo para defender los derechos y poderlos blindar Muchísimas gracias Gracias María Gabriela Yo voy a dar por culminado este debate pero no sin antes agradecer a las personas con discapacidad que hoy llenaron de color, de vida y de esperanza los jardines del Palacio Legislativo Sabemos que quienes están allá afuera las personas con discapacidad motora auditiva, visual los atletas paralímpicos vinieron a acompañar este gran debate que se abre hoy para toda Venezuela Yo no tengo duda en afirmar que este debate es expresión de uno de los pilares fundamentales de la revolución bolivariana como lo es el derecho a la igualdad y el derecho a la dignidad Bueno compañeros, yo voy a pedirle entonces que sometamos a aprobación el decreto leído por la Vicepresidenta de la Comisión de Personas con Discapacidad Aprobado entonces la instalación de la Constituyente para Personas con Discapacidad Ciudadano Secretario sírvase de informar el siguiente punto del orden del día Punto número 2 decreto constituyente en rechazo a las sanciones injerencistas de los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá es todo Ciudadana Presidenta Gracias Subsecretaria antes de pedirle al primer Vicepresidente que dé lectura de este decreto tan importante quiero señalar que este tipo de sanciones unilaterales ilícitas extraterritoriales que violentan todo el derecho internacional y socaman los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas no es más que la expresión del odio imperial del hostigamiento permanente por parte del hoy dueño del imperio un magnate inmobiliario que preside hoy los Estados Unidos y que ha dado órdenes a otros gobiernos como el gobierno de Canadá que el día viernes impuso unas sanciones irrelevantes a un conjunto de funcionarios empezando por el jefe de Estado de Venezuela lo cual sin duda alguna es una expresión de un acto inamistoso de una agresión contra nuestra patria todo este tipo de sanciones que buscan vulnerar la soberanía de Venezuela tienen y encuentran en esta constituyente un escudo de protección esta constituyente se convocó para la paz pero también para la defensa de la soberanía y de la independencia nacional y no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero no vamos a permitir que ningún magnate por su propio beneficio al bolsillo y a su peculio imponga sanciones a nuestra patria es tal el nivel de odio que el día domingo día donde se supone que los magnates descansan el presidente de los Estados Unidos impuso un veto migratorio en un marco muy peligroso porque lo hizo en el marco de una doctrina donde el hegemón dominante del mundo lo utiliza para la intervención de países como es el hecho del terrorismo es un discurso que tiene un doble rasero porque no es justamente Venezuela quien financia a los principales grupos terroristas que hay en el mundo no es Venezuela quien da apoyo logístico a los principales grupos terroristas que hay en el mundo deben buscarlos por el norte y deben buscarlos los centros imperiales quienes han creado estos grupos para su propio beneficio y también han usado los conflictos y han usado la violencia para pretender derrocar a gobiernos que no les son afines a sus intereses bueno que buscan para que estén trabajando a tiempo y horas extras lo que pretenden es vulnerar el proceso de diálogo la bandera del diálogo que levantó el presidente Nicolás Maduro en Venezuela el gobierno de Canadá el gobierno de los Estados Unidos y como hoy lo pidió el presidente Donald Trump que la Unión Europea también imponga sanciones a Venezuela pretenden vulnerar el proceso de diálogo hoy salió justamente la derecha venezolana la derecha transnacional a decir que no asistiría a la reunión en República Dominicana ya están atendiendo las órdenes como se las dio el señor Luis Almagro el año pasado y nosotros decimos por instrucción del jefe de Estado que ha dado a la comitiva venezolana que levantamos y seguiremos levantando las banderas del diálogo y de la paz para Venezuela no hay otro camino para nuestra patria el único camino es la paz el único camino es el diálogo y nosotros vamos a perseverar y desde esta constituyente mandamos un respaldo absoluto a las iniciativas de diálogo del presidente Nicolás Maduro estamos acá hombres y mujeres constituyentes para defender la soberanía y para defender la sagrada independencia nacional yo voy entonces a solicitar al primer vicepresidente que dé lectura al decreto constituyente que repudia y rechaza estas sanciones unilaterales e ilícitas gracias gracias ciudadana presidenta colegas hombres y mujeres constituyentes bueno presidente yo también me metieron en la lista ¿no? ahora también soy sancionado según la lista que sacaron ellos por ahí me sancionaron por ser primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente de aquí le mando a esos protectores del narcotráfico como es el gobierno de Canadá y el gobierno de los Estados Unidos que yo siendo primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente le agradezco y me siento profundamente orgulloso de estar aquí con cada uno de ustedes y representar al pueblo soberano de Venezuela me siento bien contento de ser parte de esta convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a la asamblea nacional constituyente y por sobre todas las cosas me siento orgulloso de ser profundamente chavista igual no sé que me van a sancionar porque ni tengo visa gringa ni tengo visa canadiense y me habrán congelado los bienes allá en Cagua en el estado de Aragua que ridículos República Bolivariana de Venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente de rechazo a las nuevas sanciones injerencistas unilaterales e ilícitas adoptadas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América en contra de la República Bolivariana de Venezuela la asamblea nacional constituyente de la República Bolivariana de Venezuela electa el día 30 de julio de 2017 por votación libre universal directa y secreta convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro instalada en Caracas el 26 de septiembre de 2017 en ejercicio del poder constituyente originario de conformidad con los artículos 347 348 349 la constitución de la República Bolivariana de Venezuela considerando que la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre irrevocablemente libre soberana e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el libertador considerando que la intervención en asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de autoridades extranjeras constituye una violación flagrante de los principios fundamentales que rigen el derecho internacional particularmente de la libre autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados considerando que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América han ejecutado de forma continua acciones unilaterales e ilícitas en contra de la soberanía e independencia nacional con la intención declarada de intervenir en los asuntos internos de la República vulnerar el derecho del pueblo venezolano a su libre autodeterminación en democracia afectar el régimen socioeconómico de la República y atentar contra el Estado de Derecho constituyendo un acto de hostilidad e inamistad contra Venezuela considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra en la obligación de defender la soberanía e independencia de la República y proteger los derechos humanos del pueblo venezolano ante cualquier acto de injerencia e intervención extranjera decreta primero rechazar de manera categórica las nuevas sanciones injerencistas unilaterales e ilícitas adoptadas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América en contra de la República Bolivariana de Venezuela con la finalidad de intervenir sobre asuntos internos que son de la competencia exclusiva del pueblo venezolano e instituciones del Estado en abierta contraversión a los valores y principios fundamentales del derecho internacional entre ellos la libre autodeterminación y la igualdad soberana de los Estados segundo exigir el cese de las aplicaciones de amenazas y sanciones extranjeras por parte de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América en contra de la soberanía e independencia nacional el régimen socioeconómico de la República y los derechos humanos de la población venezolana tercero rechazar el veto migratorio de Donald Trump fundado en el constructo de del hegemón dominante que utiliza argucias artificial artificiosas para preconfigurar la intervención de nuestra patria en base de la doctrina del terrorismo cuarto exigir a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América ajustar sus actuaciones al derecho internacional y abstenerse de realizar actos unilaterales que vulneran la soberanía nacional y su régimen socioeconómico con la declarada intención de deponer y sustituir el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela legítimo y constitucional quinto respaldar la disposición del jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela de sostener relaciones internacionales armónicas con todos los estados del mundo fundadas en los principios de independencia igualdad entre los estados libre de determinación y no intervención en sus asuntos internos entre otros sexto publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 26 días del mes de septiembre de 2017 año 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase del cieloína Rodríguez Gómez presidenta elvijamoroso primer vicepresidente Isaías Rodríguez segundo vicepresidente Fidel Vázquez secretario Carolis Pérez subsecretaria es todo ciudadana presidenta se somete a aprobación el decreto leído por el primer vicepresidente aprobado decreto en rechazo a sanciones ilícitas y unilaterales del gobierno de Canadá y de los Estados Unidos de América ciudadano secretario sirva sin formar el siguiente punto del día se agotó la materia compatriota presidenta de la sesión de hoy bueno se levanta esta sesión y se convoca sesión ordinaria el día martes a las 3 de la tarde despedimos entonces jueves perdón jueves a las 3 de la tarde y despedimos a la viceministra para la suprema felicidad social del pueblo Carolina sectario muchas gracias en este momento acaba de culminar la sesión número 19 de la asamblea nacional constituyente que como orden del día trató en el primer punto la constituyente del capítulo para personas con discapacidad y en el segundo punto un decreto constituyente en rechazo a las acciones injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos para dar inicio al primer punto la presidenta de la asamblea nacional constituyente le dio la bienvenida a la viceministra de la suprema felicidad social del despacho de la presidencia Carolina Sestad quien fue la primera en intervenir en el debate en un debate amplio que se realizó para abrir el capítulo de las personas con discapacidad capítulo que estará incluido en la carta magna dedicado a los derechos humanos de las personas con discapacidad durante su intervención la viceministra de la suprema felicidad social hizo mención a y felicitó a las personas con discapacidad auditiva a propósito de celebrarse el día internacional de las personas con discapacidad el día de ayer lunes 25 de septiembre durante este debate participaron entre dentro de la constituyente uno de los que participó en la constituyente por las personas con discapacidad Aníbal Coltá acompañado de Julia Salcedo Emilio Colina como presidente de la comisión de personas con discapacidad y María Gabriela Vega como vicepresidenta de esta comisión quienes dieron algunas propuestas que desean que sean debatidas por la asamblea nacional constituyente para que posteriormente sean incluidas en la nueva carta de esta manera por unanimidad fue anunciado el decreto constituyente mediante el cual se declara instalada la constituyente para personas con discapacidad en todo el territorio nacional quien en un primer punto decreta instalada la constituyente en todo el territorio nacional y en un segundo punto convocan a todo el pueblo a participar en un amplio debate para dar propuestas que serán debatidas por la asamblea nacional constituyente una vez anunciado este decreto se pautó el segundo punto que fue un decreto constituyente en respaldo y en respaldo a las medidas que viene tomando el presidente Nicolás Maduro y en rechazo a las últimas sanciones injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos dentro de este punto la presidenta de la asamblea nacional constituyente del C. Rodríguez decretó un decreto constituyente en rechazo a las nuevas sanciones injerencistas y unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos y Canadá en contra de Venezuela asegurando que ningún gobierno extranjero va a imponer sanciones en contra de la patria venezolana y asegura que como el mismo presidente Nicolás Maduro lo ha dicho Venezuela sigue alzando las banderas de diálogo para solventar las situaciones con otros países y solventar la situación que se viene viviendo actualmente en Venezuela producto de esas acciones injerencistas por parte inicialmente del gobierno de los Estados Unidos y ahora de Canadá de esta manera la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez dio por culminada la sesión número 19 de la asamblea nacional y convocó a una nueva sesión ordinaria para el día martes próximo a las 3 de la tarde de esta manera vamos a poner punto final a la presente emisión de ANCTV recordemos que es un espacio creado para dar cobertura a todo lo que suceda en la asamblea nacional constituyente y que semana a semana vamos a traerles detalles de todas las actividades que se van desarrollando de esta manera nos despedimos más adelante le vamos a estar trayendo más detalles de lo que sucede en las afueras del hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo nos pedimos bien gracias nosotros nos encontramos desde los jardines del palacio federal legislativo donde hace minutos acaba de culminar la sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente a mi lado se encuentra la viceministra para la felicidad social la suprema felicidad social del pueblo venezolano Carolina Sestari vamos a conversar con ella parte de lo que ha sido esta sesión del día de hoy este debate y como a través del viceministerio van a apoyar todo lo que serán estas propuestas para el capítulo de personas con discapacidad ciertamente ha sido una jornada extraordinaria donde todo el sector de discapacidad ha tenido la posibilidad de expresarse hemos tenido la oportunidad de escuchar las distintas visiones del país que tiene cada una de las discapacidades que han sido reconocidas en principio en el 99 por nuestro comandante Chávez que con el gobierno del presidente Nicolás Maduro pues se han visto fortalecer todo lo que ha sido el apoyo para este sector es importante también para nosotros como parte del ejecutivo que lleva adelante la política de inclusión de este sector también pues este hacernos visible en cuanto a las propuestas que ya se están que ya están en manos del pueblo cinco personas con discapacidad que hoy son constituyentes en esta magna asamblea nacional constituyentes pues han sido los voceros de todo ese país que se ha preso de esta tarde hemos podido ver cómo se entregó un anteproyecto de ley para que sea discutido con todo nuestro pueblo igualmente propuesta de diversas índoles partiendo de que la discapacidad no se asuma solamente como un capítulo en lo que será nuestra constitución reforzada y chavista sino que también sino que se suma la transversalidad la transversalidad de este sector en todos los artículos que están en nuestra constitución pero quien más que las personas que durante años han llevado una lucha en este sector para que pudiesen darte la opinión aquí tenemos al presidente de la comisión y a nuestra vicepresidenta quienes también han tenido una participación extraordinaria en esta sesión de esta tarde ¿Cómo será el acompañamiento de la misión José Gregorio Hernández del viceministerio de la Suprema Felicidad en este recorrido que se va a hacer a nivel nacional con la instalación de la constituyente para personas con discapacidad? Claro, esto es un trabajo que lo que se esté fortaleciendo porque una vez que esta misión fue grabada por el comandante Chávez pues nosotros hemos estado en permanente acompañamiento con el pueblo en este sentido las personas con discapacidad no han sido excluidas de todo el proceso de consulta nosotros vamos a través de la misión José Gregorio Hernández de todo el brazo de protección social que tiene el viceministerio armar todo un andamiaje que garantice la participación de la mayor parte de nuestro pueblo Bien, muchísimas gracias vamos a escuchar en esta oportunidad declaraciones del presidente de la comisión para personas con discapacidad Emilio, bienvenido a las cámaras de NTV coméntenos por favor cómo va a ser el despliegue y consulta que se hará a nivel nacional al pueblo para lo que se traen las propuestas para este capítulo de personas con discapacidad Bien, en principio agradecido con ustedes para enviarle a nuestro pueblo un mensaje de esperanza de fe de constancia y de esfuerzo porque estoy seguro que lo vamos a lograr en primera instancia ya lo dijimos en la intervención en la asamblea vamos a desplegarnos por los 23 estados con el acompañamiento seguramente de los constituyentes territoriales y de algunos sectoriales pero además abarazados como un solo gobierno con la misión José Gregorio Hernández con el viceministerio de la Suprema Felicidad Social porque del pueblo porque además queremos en el trinomio invencible poder popular poder institucional y por supuesto nuestro bueno nuestro movimiento político porque además queremos que el PSUV que el Congreso de la Patria toda esta gran fuerza va a incorporarse y además fíjense presentamos en primera instancia un proyecto de ley orgánica que lo presentó a la asamblea de Coburguesa de que ellos lo ignoraron un proyecto de ley orgánica para personas con discapacidad bueno lo hemos rescatado y lo vamos a llevar a la discusión con nuestro pueblo al debate para enriquecerlo y para tener una ley fuerte una ley que siga ayudando a la integración de la discapacidad y además estamos lanzando al país el plan constituyente Rafael Urdaneta con cinco grandes objetivos constituyentes que recoge nuestros planteamientos nuestros sueños pero que además debe enriquecerse porque vamos a abrir el debate con todos y con todas no vamos a excluir a nadie absolutamente a nadie todos y todas a la discusión para construir estos grandes instrumentos y estos grandes mecanismos para blindar la participación blindar la misión José Gregorio Hernández y atender de manera más adecuada y más amorosa a las personas con discapacidad bien muchísimas gracias acabamos de escuchar palabras de Emilio Molina presidente de la comisión para personas con discapacidad y ahora vamos a escuchar a la vicepresidenta de esta comisión María Gabriela Vega bienvenido comentenos por favor cuál serían parte de esas propuestas que ya tienen para incluir en este capítulo bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias por el espacio hoy quiero primero que todo agradecer a Dios porque seguimos haciendo historia como lo dije cuando tuve la participación adentro dentro del hemiciclo y creo que es bien importante el hecho de que todos nosotros estemos hoy aquí dentro de las propuestas como ya lo dijo el camarada Emilio presentamos una propuesta de cinco ejes constituyentes pero creemos y estamos convencidos que lo más importante es lograr la transversalidad del tema de la discapacidad a raíz de todo dentro de todo el texto constitucional yo creo que hay muchísimas propuestas seguimos recogiendo propuestas a nivel de todo el país y bueno queremos también reforzar de que todas las personas con discapacidad formen los comités constituyentes porque esa es la vía que nosotros vamos a utilizar para que cada uno dentro de esos comités constituyentes presenten las propuestas nos las hagan llegar a la comisión para el respectivo debate y después para nosotros elevarla a la comisión constitucional quien es la que tiene la responsabilidad de revisar todo lo que va a ir dentro del texto constitucional creemos que los cinco ejes bien importantes salud educación accesibilidad formación creemos que con esos cinco ejes nos dan como un inicio y un arranque para dentro de ellos poder nosotros circuncribir los demás efectos que vienen y que nosotros vamos a terminar de blindar con la ley orgánica el proyecto de ley orgánica que se presentó hoy creemos imprescindible y sabemos que con la transversalidad y con que la ley le demos el carácter orgánico las personas con discapacidad vamos a tener un blindaje total de nuestros derechos y ya no van a ser ya no vamos a ser discriminados y que esos derechos humanos como en el año 2013 tuve la oportunidad y el honor de formar parte de la comisión venezolana para ir a entregar a la organización de naciones unidas en el capítulo de derechos humanos venezuela se adhirió a ese capítulo y presentó todos los avances en materia de discapacidad y bueno en eso hemos venido trabajando desde el año 2013 con las instituciones con el consejo nacional para las personas con discapacidad con la misión jose gregorio hernández también creemos importantísimo y vamos a apoyar la institucionalidad de la misión porque ya no queremos que la misión jose gregorio hernández sea simplemente el brazo un brazo ejecutor creemos que la misión jose gregorio hernández debe generar las políticas públicas dentro de todos los ámbitos nacionales que nos van a cubrir los derechos a las personas con discapacidad muchísimas gracias escuchamos parte de las declaraciones de los miembros de esta comisión para personas con discapacidad quienes en los próximos días se desplegarán en todo el territorio nacional para discutir junto al pueblo venezolano lo que serán las diferentes propuestas para blindar nuestra constitución en cuanto al capítulo para las personas con discapacidad es parte de la información que tenemos hasta el momento y con ello los vamos a invitar a continuar disfrutando de la programación que les ofrece ANTV el canal del pueblo legislador perdón y un